Mientras, le contamos que más de 700 inspecciones ha realizado la Defensoría del Consumidor a diferentes establecimientos a nivel nacional, y esto con el propósito de garantizar el cumplimiento de las medidas económicas del gobierno. Identificar las alzas en los precios de los alimentos y la canasta básica, la calidad y la cantidad de combustible y gas propano, es la prioridad de los inspectores de la Defensoría del Consumidor. A nivel nacional ya realizaron más de 700 verificaciones. A la fecha, junto con el Ministerio de Agricultura, hemos visitado y realizado verificaciones a más de 700 establecimientos a nivel nacional. Esto demuestra justamente la intensidad de nuestro trabajo, y lo que en este momento estamos realizando es establecer niveles de precios y sobre todo identificar si hay incrementos abruptos a partir de los históricos que tiene, evitando la especulación, evitando justamente que podamos ser sorprendidos de parte de algunos empresarios que no estén aplicando pues estos importantes disminuciones que esperamos que con las medidas se puedan aplicar. De acuerdo con el presidente de la Defensoría, a la fecha no se han encontrado irregularidades y habló de las multas para quienes irrespeten con la ley. En el caso, pues estamos hablando de multas sustanciales, recientemente se modificó a partir de las reformas en las cuales se elevan estas sanciones en materia de la regulación de los hidrocarburos. Estas pueden ir entre los 10 mil hasta los 100 mil dólares, son multas bastante importantes. Estos controles serán intensificados a nivel nacional, luego de la aprobación de la exoneración de dos impuestos al combustible, que a partir de este lunes deberá costar 28 centavos menos. Ya el presidente de la República lo ha anunciado, son alrededor de 28 centavos de dólar menos, en el caso de las gasolinas, un poco menor es en el tema del diésel, pero obviamente estas medidas están ya siendo aplicadas por parte de los proveedores y tenemos equipos que ya están verificando la eliminación del FEFE y también del COTRANS. Esto es parte de un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Economía, que es otra área de trabajo importante a efecto de garantizar que los beneficios de la aprobación de estos decretos puedan ser trasladados a nuestra población. En ese sentido, el presidente de la Defensoría además se refirió a las propuestas de reformas a la Ley de Protección al Consumidor, que buscan dotar de nuevas herramientas de vigilancia y marcos regulatorios a la institución. Pueden realizar allanamientos en aquellos casos en los cuales existen indicios de acaparamiento, también la figura del delegado encubierto, por medio del cual un funcionario de la Defensoría, un empleado de la Defensoría debidamente acreditado, puede llegar a los establecimientos como un consumidor, haciéndose pasar por un consumidor para testificar, para corroborar. Con la reforma presentada, también permitirá a la Defensoría atender casos de sobreendeudamiento, ya que con el actual marco legal se ven limitados. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y para la gremial de exportadores del Salvador, las medidas de alivio anunciadas por el gobierno no evitarán que los costos de materias primas y productos de primera necesidad aumenten de precio, sobre todo si existe escasez en los países de Centroamérica. Las medidas que ellos han dado es para aliviar, aliviar, pero eso no quiere decir que los costos no van a subir, los costos van a subir. Lo que está haciendo esto es como que contrarrestando un poco esa subida de costos. ¿Por qué dijo que van a subir? Porque es general. Así calificó Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport, las medidas de alivio económico anunciadas por el gobierno, y detalló que el país podría verse principalmente afectado con la escasez de materias primas, por tener una condición importadora y no productora. Las materias primas, las materias básicas, porque cada país debe de hacer lo que tiene. Nosotros no somos productores de materias primas, somos importadores. Señaló que es necesario prever que Centroamérica podría tener escasez de productos y materias primas, por lo que se vuelve necesario buscar alternativas de países que puedan distribuir a El Salvador ante tales escenarios. y que previendo que pueda haber una escasez a futuro de nuestros países vecinos, poderlos traer de otros países. Esa es una buena medida en el sentido de que podríamos tener esta alternativa. Ahora bien, eso no significa que es económico, es más caro, porque lo vas a estar trayendo no de Honduras o de Nicaragua o de Guatemala, sino que lo vas a tener que traer de terceros países. Cuellar agregó que de largarse el conflicto entre Rusia y Ucrania, El Salvador podría tener un panorama nada alentador en desabastecimiento y aumento de costos, pero señaló que una manera para controlar la situación sería que instituciones como el Ministerio de Hacienda mantengan una observancia principalmente sobre materias primas y productos de primera necesidad. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.